Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora se está viendo. Soy Emiliano Sazuetaviches y es un gusto. Soy un guitarrista y apenas he empezado a ser cantante y tengo 15 años de edad. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en la escuela de pre-infierno? Llevo casi tres años, de hecho. ¿Y cómo la conociste? ¿Cómo llegaste la primera vez aquí con Alex? Alejandro es mi primo, así que siempre he sabido que tiene su tiendita aquí y que él es un guitarrista y un músico. Siempre me ha interesado un poquito la música y mi papá, que siempre me ha apoyado y siempre me ha... Bueno, en este caso me pateó acá para que viniera a aprender guitarra. Me dio una pequeña guitarra primero y ya empecé a practicarla. Conforme me fue gustando mucho, me compró otra guitarra con la cual actualmente toco, que es una acústica. Y sí me gusta ponerle bastante esfuerzo a la guitarra y a todos los proyectos que hago, porque se nota. Se nota la dedicación, cómo lo haces con cariño y me gusta ponerle este toque. De que sé, de que me gusta y me gusta ponerle cariño. También quiero que todos alrededor, con los que toco o los que me enseñan, se sientan cómodos y seguros de que van a estar bien en su presentación. Por lo menos que podrán contar con mi parte. ¿Y cuáles son las bandas que más te gustan, van a los artistas? Nunca he sido demasiado afino en género, siendo que me gustan mucho de muchas cosas, como la música tranquillito de Godday, a veces el estilo de Nirvana. Incluso me gustan bastante las viejas canciones de mexicanas, incluso como... mexicanas y latinas, como Los Ángeles Negros, o incluso Javier Salís. ¿Y con tu guitarra cuál fue el primer tema que tocaste, el que dijiste, con esto voy a empezar? El primer tema con el cual empecé a tocar fue una recopilación de varias partes importantes del estilo de flamenco. ¿Y de la escuela, qué es lo que más te gusta, qué es lo que te llama la atención de la escuela femenina? Me gusta para aprender la guitarra y practicar. Aparte de que tiene un ambiente muy bueno, como mi hermana, con la cual siempre tiene un amigo, o varios, con los cuales hablar, y siempre me ha gustado mucho este ambiente. Para las personas que te están viendo y que tienen esa inquietud de tocar un instrumento, aprender a cantar, y que no se animan, ¿qué es lo que tú les dirías? Les diría que sí, sí es bastante difícil y sí necesita bastante esfuerzo para hacerlo bien. Pero una vez hecho bien y con personas que entienden de música y que te apoyan, como por ejemplo mi papá y Alejandro, que es mi primo, a mí me ha gustado mucho a pesar del esfuerzo, y sí, vale mucho la pena y el esfuerzo. Mi nombre es Emanuel Hernández, y aproximadamente llevo aquí un año y ocho meses. Bueno, yo conocí aquí por mi amigo, por mi amigo Luis, antes veníamos con otras dos chavas, pero terminaba con él, y pues ya seguimos viniendo nosotros. Nos llevamos muy bien con Alex, ya llevamos un buen tiempo con él, ya hay buena confianza. Lo que me agrada de aquí es el ambiente de la amistad. Mi nombre es Vanessa, tengo 14 años, llevo aquí creo exactamente un año, o un poco más. Me gusta estar aquí porque me siento bien a cantar, y me siento bien al estar rodeada de gente que aprecia lo mismo que yo. Y por lo que puedo llegar a llamar amigos. Yo soy Isabel, y tengo menos de un año, es el momento, en periodos interrumpidos. Y bueno, aquí me gusta porque en realidad aquí me definí en muchos aspectos, porque pues es una buena historia, pero aprendí muchas cosas, y el valor de la vida. Hola, yo soy Paula, tengo 16 años, y tengo estudiando en esta escuela dos años aproximadamente. Lo que me gusta de aquí es que, bueno, aquí conocí a personas que no cambiarían por nada, ni por nadie. Y a partir de esto también aprendí muchísimo, muchísimas cosas sobre lo que me quiero dedicar, que es actuación o cualquier cosa que tenga que ver con eso. Entonces, pues mis maestros, Mar y Alex, me han enseñado muchísimo sobre cómo pararme en un escenario, sobre cómo comunicarme, y siempre, sobre todo, ser humilde y tener los pies bien puestos sobre la tierra. Yo soy Aarón, y tengo 15 años, he estado en la escuela como por un año y medio. Lo que más me gusta de la escuela es el ambiente, pues que no es tanto como que sí, es tan hostigante, digamos en otras cosas, como en las escuelas normales que te dicen, tienes que aprenderte esto para mañana, y te quedas así, pues ni siquiera le entiendo bien, se siente una confianza entre decirle, oye Alex, no entiendo, explíquelo otra vez, y aunque no le entiendas, oye, explíquelo otra vez, y aunque nos echemos una risa así de, no, pues no entiendes, pues, no sé, me siento más con más confianza con Alex. Yo me llamo Luis Eduardo, pero no sé cómo se ha vuelto, pero, pero, este, tengo, tengo 15 años, casi 10, ¿sí? Llevo casi dos años, que vengo aquí a temas, con mi amigo Emanuel, mi esposo. El Emanuel. Casi, casi al mismo tiempo empezamos, como él empezó un mes después que yo, me parece, en unas semanas. Lo que me gusta de, de, de aquí, es, eh, todo así como, la convivencia que hay, entre todas las personas, o sea, no nos llevamos mal ni nada de eso, y, y todos están, todos son muy alegres, ¿no? O sea, y a mí me gusta eso. Entonces, por eso vengo hasta acá, porque vale la pena, vale la pena todo esto. Y, también, como dice Aron, que, eh, se siente una confianza con Alex, o sea, si no lo entiendes, pues, te lo vuelve a explicar, y eso está bien. En otros lugares no, no, no tienen la misma paciencia, como para, como para ser. ¿Y cuál es el instrumento que tocan? Eh, toco guitarra. Yo soy vocalista. Guitarra. Vocalista. Guitarra. Batería y guitarra. ¿Y cómo es que aprendiste, o que dijiste, yo quiero tocar un instrumento? Bueno, yo ya, yo ya había estado en una estudiantina, pero el profesor que me había tocado no me puso la atención que yo quería. En sí, pues, este, no fue, digamos, lo que esperaba de haberme metido ahí. Sí, ya hasta que Luis me comentó de acá, de venir hasta Temazcal 5, para, bueno, para venir con Alex, fue cuando me animé a querer tocar guitarra. En sí, sí, llevo como un mes, ocho meses. Me compro. Un año, ocho meses. Sí, ya casi, ya casi, ya casi. Pues, mi hermana siempre fue de intentar cosas nuevas y me apoyaba para intentar cualquier cosa que yo quisiera. Entonces, hace como un año, ella decidió meterse a canto, aprender teclado, aprender, aprender sobre música. Entonces, yo pensé que lo que ella estaba haciendo era algo interesante y que sí valía la pena. Entonces, lo discutí con mi papá y él me apoyó o obligó a intentarlo para no dejar ir una oportunidad. Entonces, entré y, pues, es que ahorita es algo que en verdad me gusta hacer, algo que disfruto más que nada. Me gusta por la música, empecé desde que estaba chiquita, porque mi abuelito es mariachi y, pues, siempre, y, pues, siempre, como que nos, bueno, a mí me motivó para, para, pues, meterme en la música, pero principalmente era yo la que siempre como que soñé con una vida de famoso cantante de rock o algo así. Siempre me gustó mucho y se me hizo un sueño muy bonito. Pues, solamente conociste tu alegría. Pues, a mí, porque yo no vivía aquí en Temazcalcingo, entonces, cuando llegué, me enteré de la escuela y siempre, siempre mi papá, desde chiquita igual, mi papá y mi mamá, era como que me apoyaban, pero no del todo, así, en cantar. Y así lo veían como un sueño que iba a pasar. Y entonces yo me enteré de la escuela y, este, entonces decidí meterme. Además, este, pues, cantar para mí es como, es como mi terapia. Yo soy demasiado sentimental y lo que no puedo decir, lo canto. O sea, busco siempre una canción para, para cualquier momento, cualquier situación de mi vida. Y entonces la, la canto y es así como, como me siento bien y libre. Bueno, pues, yo, cuando era chiquitota, me gustaba, me gustaba, me gustaba, desde pequeñito. Tenía como siete años y todavía estaba, inicio creo, un poquito antes la escuela. Yo me metía, pero, como estaba, estaba chiquito y estaba practicando con una guitarra clásica, estaba súper ancha, desde el, del mango, pues, y no, no, dejas, no pude tocar bien. Nunca se me hizo tan fácil y lo dejé y, como sería, como siete años de su mano. Sí, sí, siete años después, un amigo que se llama Joel, y tú toca el piano, ahorita no puedes, no pudo estar, pero, él tocaba el piano, él estaba un poco manco, no era muy coordinado y todo, y cuando lo vi tocar dije, si él puede, yo también tengo que poder. Y es un niño. Y es un niño de 10 años. Con aspecto de 14. Y fuma como uno de 20. Este, pues, mi interés por la música, empezó hoy. Empezó alguna vez cuando, bueno, es que a mi papá le gusta la misma música que a mí. No, a mí me gusta la misma música que a él, pero veanme. Es que, es que, una vez estaba en, en la casa y había unos discos ahí, pues, guardados y abrigos. Y eran de bandas así muy buenas, como Miss Mever, y lo empecé a escuchar. Y dije, ah, me late todo este, este rollo, ¿no? Y dije, pues, pues, voy a aprender. Entonces, ahí en Ataco busqué oportunidades, pero no hubo. Bueno, sí, pero muy malas, mala atención. Después... No se mañen. Sí, también. Después, empecé a buscar más y supe que en Temazcalcima había una buena escuela de música. Y entonces llegué y, pues, pues, ya empecé a conocer más sobre esto. ¿Y cuáles son sus bandas o artistas favoritos? Bueno, a mí el grupo que me gusta mucho es Mago de Oz. Yo lo vengo siguiendo desde... Desde que, primero, desde el vocalista José Andrea. Sí. No me gustó cómo es que emprose, aparte de que es bebé. ¿Anjot? Sí. Homofóbico. Bueno, rosa. Y las obras de mis bandas también, así. Y otra de mis bandas es Moloto. Sí, serán viejitos y todo, pero es mi gusta. Y es, este, a veces, lo que me lo hita. Está bien. Lo que me desespero es, señora, no me molestes porque si no te va mal. Esas son mis dos bandas favoritas. Yo nunca estuve muy adentrada en la música hasta que empecé a cantar. Y eso fue uno de mis grandes problemas porque nunca supe qué cantar. Solamente sabía que... No, llores. Solamente sabía que me gustaba y que tenía que hacerlo en algún momento, pero en verdad tengo influencias de, digamos... Bueno, no sé. Rock mexicano. O bueno, no sé, es que... Es que... Es que... Es que escucho un poco de todo, porque si es algo que me gusta, puedo escucharlo por los... años, por años, por años, por los años de los años, y siempre va a tener su mismo toque. Perreo. Pues... Grupos como tal. Bueno, ¿qué? Sí, sí. Es que son bastantes, porque son tanto de rock del de antes como del de ahora. Y, bueno, algunos de los grandes son Kiss, Doors, Pink Floyd. Por Pink Floyd. Y, bueno, algunos... Bueno, también, embargo, de Oz, también me gustan Hammer. Este... Sí, sí, me gustan. No, no. Sí, sí. No es problema. Y... Pues Strokes, Oasis, entre otros. A mí me gustan mucho... Me gustan mucho los grupos. Es como... Me gusta como... Ver como la gente puede conectarse tanto y... Y tocar canciones y así. Me gusta mucho Enjambre. Me gustan los Claxons. Me gusta... Me gusta... Me gusta Facts, Oasis, Summer. Este... Me gusta Justin Bieber también. Creo que es mi gusto culposo, porque todos ellos son unos rockeros apestosos. Me hacen burla. Y también... Hosti, no es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, si se muere Justin que le loco. Me gusta... Me gusta La Gusana Ciega. Me gusta Motel. Me gusta Panda. ¿Qué es lo que vas a decir? Ciega, mi hija. Este... Me gustan todas esas bandas que hacen canciones que a veces yo ni siquiera yo comprendo, pero me gustan como... Me gustan Ceres del Sinencio. Me gustan Ceres del Sinencio. Me gustan Ceres del Sinencio. Y... Y ese tipo de bandas. Me gusta... Me gusta. A mí me gusta. Ellos o como... Sí, ellos. A mí me gusta mucho. O sea, mi banda favorita, favorita de toda la vida es los Strokes. La segunda sería... Oasis o Asis. No sé. Y... Galaguer. Porque... Bueno, es el cantante y... Digo, es... Bueno, compositorio, no es una vez cantante de la banda. Enjambre un poco y... Blur. Eh... Bueno, yo tengo que iniciar por... Porque... No tengo bandas favoritas. Bueno, depende al género. Eh... Toda la música me parece buena siempre... O sea, toda la música tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, digamos que... De... De... De bandas que yo más escucho, pues... Que nadie conoce. Pero, por ejemplo, la que dije primero, Dismember. Eh... Es una... Bueno, las primeras tres que voy a decir son bandas de death metal. Viejitos, Carcas, que son buenísimos. Y... Y... De... 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 De rock progresivo. Pues... Obviamente, en primer lugar queda Pink Floyd. Eh... Después... Camel para mí. Y... Y... Bueno, de... Al principio era más como... 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 Eh... Camel y luego Marlboro. Camel, sí. Luego Marlboro. Ignorantes. Eh... Eh... Son muy buenas. Pero no las escucho tanto. Eh... Rammstein. Eh... No los conocen. Pero... The Arby. Mulder. También son buenos. Eh... Ah, Cannibal Corpse también. Se lo he escuchado. Se me olvidó decir de mis bandas favoritas. No, Cannabis Corpse. Esa es la imitación. Cannabis. Sí, en serio. Y es la peor imitación de Cannibal Corpse. Pero... Pues bandas así. O sea, no tengo como una favorita. Depende al género. Y como decía Paula. Pues depende al día que las vayas a escuchar. O sea, cuando estas tuviste pues a fuerzas black metal o algo así. A fuerzas. A fuerzas. A fuerzas. Sí. Y nada más serían como que mis bandas. Tengo más pero ya me callo. Mejor de ahí. Y lo más difícil de subirse a un escenario. ¿Qué es lo que más te cuesta? Mmm... Pues tiendo estar en un escenario con la gente no... No se me complica. Claro. No me da... No me da pena. No me da nervios. No. No. Es raro. Creo que para mí lo más difícil de subirme a un escenario es estar segura de mí misma porque pienso... Me voy a subir. Me voy a subir. Al caballo. Me voy a subir. Y voy a hacer el ridículo. Tal vez no porque me equivoque en ese momento, sino porque en verdad no soy tan buena. Y eso es a veces lo más difícil para mí. O sea, pensar o creer o saber que lo que hago vale la pena. Ok. Pues también es en cuanto a seguridad y a mis nervios y a la gente. Porque... Porque igual yo muchas veces me siento como insegura. Y aparte que estoy nerviosa de que a lo mejor me va a salir muy mal. Y también de que la gente como que está viviendo y está como vivoreando. Vivoreando. Me da mucha pena. Me da máxima pena. Yo le dije a uno del norte y no sabía que era vivoreando. ¡Ay Dios! Bueno, pues para mí... La verdad sí. Sí. Para mí lo más difícil de subirme a un escenario es que yo esté así como súper animada. O esté como muy confiada en lo que estoy haciendo y de repente vea que hay público difícil. O sea, de que sea así de que terminas tu canción y no aplauden o así. Y eso... Con las chicas. Pues te pega mucho. Bueno, a mí yo siento muy feo allí de que estés tan mejor de ti y no te aplaudan así. Pues te sientes feo. Creo que eso es lo más difícil. Pero... Es rechazo. Ajá. Pero creo que te acostumbran cuando eres malo. Es cierto. A mí lo que más me da pavor en un escenario es ver a la gente porque... De hecho el otro ensamble por observar al público me caí en el solo por accidente. O sea, puede ser el pedal de distorsión. Eso fue yo. Algo así. Pero... Bueno, no. Principalmente eso porque... Pues no sé. Como dice Ernie. Tiene así como que... No tanto como vigoreando. Pero así como que... Si toca chido, chavo. Y así. Sí. Pero no con esos ojos de pistola. Ajá. 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 Bueno, para mí... Lo... Ajá. Lo más difícil... Lo más difícil para mí... Pues... Creo que sí terminaría siendo como... Como el rechazo. Porque sí se siente muy fue que... Tú toques algo, ¿no? Y tú dices... No, toqué bien. Y pues la gente así como que diga... Pues no me importa, no. Así como... Ah, pues bien. No lo apoye. Y nada de eso. Ni... Ni equivocarme, ¿verdad? Así como... Como... Miedo ni nada de eso. Porque... Es parte de... Entonces... Pero la verdad es hacerlo al menos posible. Y... Y nada más. Eso sería como el miedo, el miedo al rechazo. Y... ¿Qué le dirían a las personas que... No se animan a venir, ya sea por algún prejuicio o... O por inseguridad? ¿Cómo las animarías a que... Se acerquen a tocar un instrumento? Perdón. ¿Cómo animaría a una persona para que se acerque a tocar un instrumento? Esa fue la pregunta. Ajá, 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 ajá. Pero es que estaba haciendo la pregunta y... Ay, no. Ay, perdón. Pues es que es difícil, pero es... Si no tiene características, para qué invitarlo. Si le... Si le compras unas buenas características... Pues sí, lo animan, lo invitan. Y si le gusta, pues qué bien. Pero también, si no quiere, yo no lo puedo obligar. Es invitarlo. Y si le gusta, que se acerque de hecho, no. Y si no quieres, no. ¿Y qué haces? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada más es que perdamos tiempo. Bueno. Eh... Yo pierdo el tiempo, ¿no? Pues se preocupen por este idioma. ¿Ya? Por eso es mejor ser individualista. ¿Ya? 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 Ya. Yo creo que... ¿Quién sé? Yo creo que si tuviera que animar a una persona a venir aquí, sería... ¡Gente! Este, sería... Si tú quieres hacer algo, pues... Debes pensar en ti. O sea, si tú piensas que puedes hacerlo. O piensas que eso es lo que en verdad quieres. No debería importarte... No debería importarte lo que otra gente piense. O sea... O sea, la música... Si es... Si es algo que te gusta, puede llegar a ser la razón más especial de tu vida. Entonces, no deberías... No deberías renunciar a eso... Por... 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 Por gente que... No... Que no aprecia. O que no te aprecia. O sea, no valdría la pena. Pues... Pues... Es españoles. Sí. Pues yo creo que... Si tienen la iniciativa... Bueno... Primero debe tener el instrumento. Y por ejemplo, si es voz, pues debe tener las ganas. No... Si no tengo batería... Pues... Pues... Bueno... Es... Es que por ejemplo, si tú tienes una pasión por algo... Por ejemplo, si es por la música... Yo creo que todos los prejuicios se van. Porque... Si no te gusta tanto, como que vas a poner algún pretexto. Es que este, este, el otro... Es que aquello... Y si algo te gusta mucho, o si lo quieres hacer de verdad... Pues aunque tengas prejuicios, inseguridades o miedo, lo vas a hacer. Eh... Entonces... Pues... Yo siento que... Simplemente es que tengan las ganas de hacerlo. Y que si de verdad es su sueño, o su meta, o su pasión... Que se esfuercen por lograrlo y por cumplirlos. Ya lo demás viene solo. Eh... Yo pienso que... Pues... Eso es lo de los sueños. Que siempre debes como... Alcanzarlo. Eh... Supongo que... No importa... Si no tienes el apoyo de tus papás. Si no tienes el apoyo de tu abuelita, de tus tíos, de tus hermanos. O sea, supongo... Bueno, yo sé que eso me importa porque... Al final de todo... Cuando... Cuando estés... Brillando. Suena muy cursi, pero cuando estés... Cuando hayas alcanzado lo que tú quieres y cuando... Seas chido en lo que quieres, pues... Todos se van a quedar así de... Ah, no sé si pudo. Eh... Además... Eh... Los brujes son bien... Bien buena onda. Y siempre están como... Como... Ajá, al pendiente. Siempre... Se van también por un lado sentimental. Por ejemplo... Muchas veces... Yo le decía canciones a Alex y era así de... ¿Por qué esta canción? No, no, mejor otra. Que esté más feliz y así. Y entonces... Ya de repente... Me caía el 20 y era así como... No, pues sí. Otra canción. No, no estoy tan mal. Siempre es como que... Tienes ese apoyo. Y aunque a veces son un poco fríos los dos... Este... Yo creo que todos sabemos que... Que nos quieren mucho. Y... Y tener el apoyo de... De tu maestro... Creo que... Creo que no... No hace... Falta nada más. Huele a comida. Sí. Sí, cierto. Y yo... Como picadillo. Como picadillo. Ah, sí. Este... Que... Bueno, por ejemplo, yo... Que... Tenía las ganas, pero... Como no podía ir... Ah, no. Soy un... Soy un bruto para tocar los instrumentos. Mejor lo dejo ahí a donde, ¿no? Bueno... Pues sería... Sería como... Bueno... Yo opinaría que decirles como... Déjate llevar. Inténtalo. Déjate llevar por... Tocar... Intentarlo. Que no... No puedas... No pierdes nada. Intentándolo. Eh... Pues yo como podría animar a la gente es que... Bueno, de dos maneras. Una que... Bueno, obviamente estudiando una carrera... Eh... Pues bueno, puedes... O sea, si te gusta... O sea... Si te... Si te... Si te gusta la... La... La música... Eh... Afuera eso tienes que estudiar porque... Con la carrera que tengas es como vas a sacar adelante la música. Bueno, es algo que aprendí de Alex y Mar. O sea... Eh... Pues nos animaría que... A quien le guste. O sea... A quien realmente le guste. A venir. Es que aquí aprendes muchas cosas. Eh... No nada más al tocar. Sino también... A gozar. Y... 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 Y al tener la confianza con la gente. No vas a como a quitar poco a poco la pena. Y... Aprendes cosas como... Bueno... Pues... Aparte del instrumento como de los amplificadores y todo eso. O sea... Hay un plus. Y... Y el sonido y entonces... No es como... Algunas veces así cuando digas... Ya me tocan clases. O sea... No es como en la escuela. Es algo más... Un poco más de libertad. Pero obviamente que... Que te guste es como... Como vas a sacar provecho de... Me llamo Anais... Araceto de Guillermo... Toco el teclado. Eh... Soy... Yo soy... Sofía Dorica Camacho Salgana... Y... Toco la guitarra. Mi nombre es Ria... Y... Toco la guitarra y el teclado. Soy Azari Paola... Miguel no soño... Toco el teclado y la batería. Yo soy Danitza y toco la guitarra y canto. Yo soy Valeria Morales Martínez y toco la batidura. ¿Y cómo es que llegaron aquí a la escuela con Mariano? Porque mi amiga Danitza sabía que cantaba con mi me arruiné a tocar el teclado. Yo pues, mi mamá me metió porque se me metió y ya se me metió. Yo desde los 7 años toco el teclado y comenzó a despertar una pasión por la música. Desde ese entonces me mudé a temas para el 5 y decidí entrar con mi. Mi mamá quedó con Marquez y iba a tocar. Bueno, yo siempre he tenido un gran amor por la música. Y pues, también me gusta mucho aprender a tocar otro tipo de instrumentos. Entonces, siempre voy a estar en eso de la música. Me gusta mucho. Porque a mí me gusta mucho y porque a mí me mata los ojos. ¿Qué es lo que más les gusta de estar aquí en la escuela? Tocar a mí. ¿Qué es lo que más les gusta de ti en la escuela? Tocar a mí. ¿Qué es lo que más les gusta de mi mamá? A mí. Tocar a mí. ¿Qué es lo que más le gusta de mi mamá? y también me gusta aprender cosas nuevas sobre la música. Más que nada me gusta inspirar a todos mis compañeros, y venir a, no como dispararme, pero venir a tratar en su vida. Lo mismo que dijo Mía, pues me encanta que aquí todos somos iguales, que todos podemos convivir, que todos nos hablamos, y con un problema, eso me encanta, y me encanta la música, me encanta tocar junto con los compañeros que también me apasionan la música. Lo que me gusta de la escuela, de aquí, es tocar el instrumento que más amo, y aprender muchas cosas. Y cuando van a tocar en el escenario, ¿qué es lo que más les da miedo, lo que más les dificulta? ¿Qué es lo que más les da miedo? 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 Yo, equivocarme igual que como dijo Mía, pero también como cuando se me va así, equivocarme. Al estar en un escenario siento adrenalina y todo ese miedo o nervios también. Es así como de equivocarme o de que mucha gente me esté viendo, pero a la vez es mucha felicidad porque conoce nuestro talento. También a mí me da nervios y creo que en unas partes me equivoco y me tengo miedo. A mí la verdad no me importa mucho estar en un escenario. Bueno, me gusta, me encanta, pero no me importa mucho equivocarme. O sea, sé que todos tenemos nuestros errores, no me quiero equivocar en el escenario. Pero me gusta que la gente vea y se inspire y quiera decir, yo quiero aprender a tocar tal instrumento. Yo quiero, no lo sé, no lo sé así, ver a los niños pequeños que tocan y inspirarse en eso. Eh, equivocarme en una canción en edad negra. ¿Y qué es lo que le dirías a los demás niños que no quieren venir porque les da miedo? ¿Cómo los invitarías? Que se animen porque no pasa nada. Si cada uno tiene sus equivocaciones. Y que pueden aprender más tocando y que se animen a tocar. A mí igual que hay en los que no tienen miedo de tocarse porque así es esto de la música. Y que se animen a tocar porque eso es padre, es tocar. Y una vez que ya te aprendiste las canciones, quieres aprenderte más y más y más y más y más. Y que no tengan miedo a equivocarse. ¿Qué es lo que les da? Pues, ya les diría que emprecen sus miedos y que se atrevan a vivir sus sueños de los niños. ¿Por qué están muy emocionantes? Hay uno de los niños como sea. Igual como mi niña. Sí. Yo les diría que lo intenten, que no importa si se equivocan, si no les gusta, pues está bien, pero que hagan el intento porque casi siempre a todas las personas les gusta y deben esforzarse para lograr lo que quieren. Entonces, que no intenten. No. Que no tengan miedo, que ellos van al escenario y que no pasa nada. Me llamo Lando, toco guitarra. Me llamo Arturo y toco la batería. Me llamo Luis Adrián y toco también la guitarra. Me llamo Juan Daniel y toco la batería. Me llamo Iñaki y toco la guitarra. Me llamo Carlos y toco la batería. Mi nombre me llamo Juan Pablo y toco piano y batería. Mi nombre me llamo y toco batería. ¿Y cómo es que llegaron aquí a la escuela? Desde un viaje en el club. Ya, ok, ya. Calmados. Ya, estoy calmados. Bueno, yo porque desde hace mucho me interesaba la idea de tocar un instrumento musical. El que más me atraía era la guitarra. Me interesaba mucho. A mí me atrajo tocar la batería y que yo me vine aquí a las clases y aprendí a tocarla. A mí desde chiquito me compraron una guitarra y me gustaba mucho la guitarra desde chiquito. Y me rompió. Yo solo estaba. Porque... Porque me gustaba tocar la batería. Y quería tocarla. Porque a mí mi mamá me dijo que si no que iba a hacer algo. Y yo dije que sí. Y me compró una guitarra y la rompí como dice Dorian. Y todo el día. Y la rompió. Mi mamá me dijo que si no que iba a hacer algo. Y le dije que sí. Y me la compró una guitarra. Y la que le soné. A mí me gustó la batería porque... ...porque... ...porque... ¿Te gusta pegarle? ¿Te gusta la música que oyes de batería? Ajá. Ahí le gusta pegarle... ¡Así! Yo desde chiquito escuchaba canciones de batería. De batería. Y teclado de música y mamá me rompió una batería y la rompió. No, un teclado. Ah, sí, un teclado. Y luego una batería y la rompió. Y luego una batería y la rompí. A mí también. ¿Y cómo es que puede romper una batería? Le pegó mi toco. Y luego me inscriué y quise tocar. No quiere pisar. Y cuando iba a clases, él hizo él. ¿Es cierto? Yo quise venir porque me gustaba la batería. ¿Y qué es la música que les gusta? A mí, la Metallica. Un beso. ¿Y ahora por qué se suena cargajada? Un beso. Bueno, a mí, la verdad me gusta casi la mayoría de la música. Nada más las que no me gustan sería como banda y ranchera. Esos son los que me gustan. A mí me gustan las canciones de metal y pisca en apanado. Y tú, el bando de ruiz. Y ruiz. Y ruiz. Nada más. A mí me gusta la Metallica, mi bana. Y todo lo que se le alicina al rock. La canción de yogur, ¿no? A mi es el rock y el metal. A mi me gusta el metal, el rock y el pop porque, no sé por qué, porque a mi familia es lo que me gusta mucho. A mi me gusta el rock y el metal. Y cuando vienen aquí a la escuela, ¿qué hacen? Juegan entre ustedes, tocan... Jugamos, jugamos. Jugamos la tablet de uno. Lo que a mi más me gusta es comer las clases juntos, porque te diviertes más. Y te gusta nada más. Juegos en un laico. A mi sí me gusta tocar con el grupo y que estén mucho más divertidos con ellos y empezamos a jugar un rollo también. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí? A mi me gusta, ok. Jugamos bols. No, 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 no. Tengo cuatro meses, no, cinco meses, no, 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 no. Nueve meses, seis meses. Tengo seis meses. Yo tengo casi un año. Yo tengo... Tres años. Ya está rojo. Tres años. O casi tres años. Y cuando tienen que tocar, por ejemplo, aquí en los ensayos o en los ensambles, ¿qué es lo que más? Si nos da pena, tenemos que salir para que se nos quites el hermano. Alex, yo recuerdo que en el primer ensamble en que yo estuve nos dijo que nos miráramos a la gente y que podríamos mirar la luz. Pues la verdad, este es mi primer ensamble, entonces no sé cómo hacerlo. Te veo tan nervioso porque nunca habías hecho eso, así cuenta. Y tú nunca habías mostrado tu talento con personas y con la pena. Y luego estás con tu talento y dices, ya me equivoqué, ¿qué voy a hacer? No, ya me equivoqué, no sé qué hacer. Y tocan para otras personas, o sea, en su casa practican. No, no, sí, no. Y no traes esto conmigo. Yo no he estado, ni una vela se me acabo de meter. Pero tocas para tu familia, para tus amigos. No. Nada más para ti. Y qué le dirían a los otros niños que quieren aprender a tocar un instrumento y que les da miedo, que no quieren venir. Pues yo diría que, yo diría que no tuvieran miedo, que sería bueno que aprendieran a tocarse los miedos para no hacerse nada. Mostrando algo que las personas todavía no saben que haces o alguna cosa parecida. Yo digo que, pues que se expresen, que ellos quieran ser lo que ellos quieran, los que ellos sean. Nada, y que también si quieren hacer, si quieren meterse, si quieren tocar, pero que no ganan empaño y dedicación. Yo les digo que, que se metan aquí a tocar con nosotros. Pero si, pero si, no quieren. Este, yo a mis compañeros o compañeras les digo que, que se vengan a tocar aquí. Pero, este, ellos me dicen que, que sí, que sí quieren, pero, yo invito a mucho a mi familia para que vengan a verme y así. ¿Cómo invitarías a la gente? O sea, como le dirías a un amigo, ven a tocarnos. Yo les digo a mis amigos, pero, le digo a mi maestra y a este, que invito a las personas a mi mamá. ¿Hay algo más que quieras decir? No falta. No, 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 no. No, 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 the always the best. Diga algo más que quieran decir a la gente que los bares. Vamos a esto. ¿Se acabó?